¡Ah! Un caballito del diablo. Bueno, digo, un caballito enmecedora. Exactamente. Cómeme. Bueno, pero a ver qué me sucede. ¡Ay! 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 ¡No creí que con tampoco tuviera! ¿Qué dice usted? Decía que con un pedacito te has hecho grandota. Antes era chiquita. ¿Y vas a decirme que no comes huevos? ¡Contesta! Sí, ¿los cómo, Pepe? ¡Pero! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía! ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¡Ay, no seas escandalosa! Vamos a ver. ¿Por dónde vine? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? ¡Ay, día y la luna gris quemaba y opacaba el sol! ¡Ay, día y la luna gris quemaba y opacaba el sol! ¡Pero si no eres más que un gato! ¡Un gato rizón! ¡Que la va con su fría luz! No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, no, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues, depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas.